¿Qué es el Evangelio de San Marcos? Comenzamos hoy escuchando el Evangelio de San Mateo, comenzamos directamente en el capítulo 5 y vamos a ir poco a poco en estas semanas escuchando el sermón de la montaña. Fijaros, hay una clave para entender cosas importantes de los Evangelios, hay algunos detalles que es bueno saber cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Y es que normalmente en este tipo de escritos de esta época, lo que se va a decir se marca la importancia de las palabras que se van a decir según la introducción que se le hace. Muchas veces el Evangelio dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, o Jesús abriendo la boca dijo. Si os fijáis, al inicio de este gran discurso de Jesús, de esta gran catequesis que Jesús da en la montaña a todos los que lo siguen, a sus discípulos, fijaros la introducción que hace. Ocupa casi tres líneas del libro de las lecturas, del leccionario. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ha utilizado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis verbos de Jesús y uno que los discípulos le acercan, en la misma frase. ¿Qué nos marca esta introducción? Esta introducción es para llamar nuestra atención, para decirnos, mira, si tienes que buscar algo del Evangelio, si tuvieras que elegir algo, esto que viene ahora es muy, muy, muy importante. Aquí hay un resumen. Lo que va a pasar en este momento es muy importante. Y es que estamos al inicio de este sermón de la montaña, que en San Mateo está dividido en cinco capítulos, como en cinco bloques. ¿De qué nos habla este sermón de la montaña? Pues de una nueva ley, de una nueva alianza que Jesús viene a hacer. En los judíos, la Biblia de los judíos tiene dos bloques, la ley y los profetas. Y la ley está dividida en cinco libros, que es lo que nosotros llamamos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y se atribuyen estos cinco libros a Moisés. Estos cinco libros han sido recibidos de parte de Dios por Moisés y ha sido la ley, la alianza que Dios ha hecho con los hombres. Ahí están las bases de todo lo que viene después. Ahí están las bases. Moisés subió al monte Sinaí, tuvo un encuentro con el Señor y allí le reveló lo que quería. Los cinco libros de la ley. Pues bien, Jesús sube ahora a la montaña como un nuevo Moisés. Igual que Moisés ha pasado por en medio del mar y ha liberado al pueblo del faraón, Jesús es el que va a pasar por medio de la muerte y va a liberar a los hombres del demonio, como escuchábamos en el Evangelio de ayer domingo. Y para hacer este proceso con la humanidad, da una nueva forma de vivir. Y es muy curioso porque lo que empieza Jesús diciendo, Moisés empezó con unos mandamientos que venían de parte de Dios, pero Jesús no empieza con unos mandamientos. Sin anular aquellos, empieza de un modo distinto. La palabra que utiliza en griego es makairoi, que significa bienaventurados, felices, dichosos. Y va repitiendo esto como una cantinela al inicio de su enseñanza, al inicio de este discurso, al inicio de esta catequesis. Bienaventurados, 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 bienaventurados. Felices, felices, dichosos, alegres. Aquellos que viven estas situaciones. Y mira, resulta que cuando vas viendo las bienaventuranzas, hay algunas cosas que son actitudes que uno vive, los pobres en el espíritu, los mansos, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, estados de vida o acciones que la persona puede hacer. Y hay otras bienaventuranzas que se las dice a aquellos que sufren consecuencias, que sufren por culpa de otros. Los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos por causa de la justicia. Entonces, estas bienaventuranzas nos hablan de dos realidades. Una de las realidades que nos vienen dadas, otra de las realidades que estamos llamados a vivir y a realizar. Y, si vivimos en el Señor, nadie está llamado a quedarse fuera de estas bienaventuranzas. Esta es la obra que Dios quiere hacer en todos. Jesús nos dice que incluso los que lloran y los que tienen hambre y sed de la justicia, son bienaventurados. Porque Dios nos olvida de ellos. Y son bienaventurados, aunque ahora estén llorando, porque serán consolados y porque quedarán saciados. Nos ayuda a ver la realidad con una mirada divina, con una mirada que va más allá. A no valorar las cosas nosotros, cuando vemos a alguien que está pasándolo mal, decimos, pobre, ¿verdad? Pobre, qué malo está pasando. Sin embargo, el Señor dice, no, no, bienaventurado, porque mi Padre no se ha olvidado de ti. Pero después dice, bienaventurado, de todo lo demás, los pobres en el espíritu. Es decir, aquellos que solamente ponen su esperanza en Dios. Los mansos, aquellos que no imponen su justicia, su verdad, su opinión, a través de la fuerza, de la violencia, de la ira. Los misericordiosos, aquellos que no juzgan al prójimo, sino que viven del amor incluso en la pobreza del otro. Los que trabajan por la paz, aquellos que se implican de una manera activa en la consecución de la paz que Cristo nos trae. Pues de estos también dice, bienaventurados. Mirad, nosotros también, desde nuestra mirada humana, a los pobres en el espíritu, decimos, pobres, decimos, bienaventurados. Y de este, este nos va a hacer la orucanud. Este, menudo ingenuo. Van a engañarlo todos, van a estafarlo. A los mansos, también decimos, pobres, porque antes o después te la ayudarán. Mira, en lo bonchiquera, y claro, lo han engañat, ¿qué han de nacer? El pobre no diu una paraula más alta que una otra, y todos fan de él lo que volen. De los misericordiosos, ¡ja! ¿Que vas a ayudar a ese? Hombre, pero no te das cuenta que ese te la estás jugando. Pero no te das cuenta que con ese no hay nada que hacer. No te das cuenta que si está metido en ese lío es por culpa suya, porque la ha querido, déjalo que se apañe, que es cosa suya. Mira, ¿qué vas tú ahora a implicarte con ese? A jugarte el tipo, a jugarte tu dinero, a jugarte tus bienes, o tu tiempo, o tu fama, con esa persona. Los misericordiosos no son misericordiosos, son tontos. Los que trabajan por la paz, si no es para hacer res. ¿Qué pueden hacer nosotros? Res. ¿No? Es gobernantes, no es que tienen que trabajar por la paz, es gobernantes. Es que tienen diners, esos tienen que trabajar por la paz. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Las bienaventuranzas nos abren una nube a mirar sobre la realidad. Y nos dicen que todas estas realidades sufridas, experimentadas o vividas, a la luz de Dios, son causa de alegría. No porque nos den automáticamente un placer o un resultado. No porque nos den automáticamente, no sé, el reconocimiento, o bienes económicos o materiales, o ni siquiera un bienestar o tranquilidad, sino porque a la luz de Dios entendemos que darán un fruto que ahora no podemos ver. Y entonces, llegados a ese punto, el final de este evangelio, de esta introducción del sermón de la montaña, vuelve a tener, dice, benaventura a los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que dice de los pobres de espíritu. Pero después se para. Y hay una bienaventuranza que es más larga que las demás. Que es la bienaventuranza que los cristianos estamos llamados a vivir por encima de todas las otras. Es algo que es propio de los cristianos. Todo lo demás pueden vivirlo cristianos y no cristianos. Hay no cristianos que son pobres en el espíritu. A lo mejor no porque lo esperan todo de Dios, pero porque no buscan sus riquezas en este mundo, se apañan con cualquier cosa. Hay hombres que no son cristianos y que son mansos, que se toman las cosas con tranquilidad, que cuentan hasta tres, que respiran, y si no cuentan hasta tres, cuentan hasta diez, que intentan. Hay hombres no cristianos que sufren las consecuencias de los pecados de los demás y lloran muchas veces injustamente. Hay muchos no cristianos que tienen hambre y sed de la justicia, que son tratados injustamente. Hay no cristianos incluso que pueden llegar a ser misericordiosos, no en la plenitud de la palabra misericordia, que es el amor de Dios, pero que sí, que se implican y se involucran en el sufrimiento de los otros, son compasivos, se compadecen del otro. Hay muchos no cristianos que tienen limpieza de corazón, que no van con doblez. Hay muchos no cristianos que trabajan por la paz o que son perseguidos por causa de la justicia, por buscar el bien y la verdad. Todo eso podría ser común, por decirlo de alguna manera, a todo ser humano. Pero mirad la última bienaventuranza, que es la genuina de los cristianos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Y esta bienaventuranza lleva como un redoble de tambores. Dice, bienaventurados, y luego dice, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. El Señor nos llama a vivir esta entrega total en nuestra vida, sabiendo que los hijos de la luz van a ser perseguidos por vivir como tales, y que cuando se muestra de una manera evidente que tú entregas tu vida por Jesucristo y que al que anuncias es a Jesucristo, por ello vas a ser perseguido. Y el Señor te dice, no te asustes, no te entristezas, alégrate y regocijate cuando experimentes esto por mi causa. No por tus pecados o por tus historias. Por mi causa. Por causa de Cristo. Alegraos y regocijaos. Dice, de la misma manera persiguieron a los profetas. Vamos a escuchar estos días también algunos fragmentos de la historia del profeta Elías. Elías está ahora mismo huyendo al torrente. Justo hoy que se ha puesto a llover, ayer y hoy, después de tanto tiempo, escuchábamos esta lectura. No habrá en estos años rocío ni lluvia si no es por la palabra de mi boca. Ha dicho, Elías huye para que no lo maten porque ha pasado a cuchillo a todos los profetas de Baal. Y la reina lo busca para matarlo. Y Elías hay un momento que llega a odiarse a sí mismo y le pide al Señor, quítame la vida. Y se sienta a dormir esperando la muerte. Y el Señor lo despierta y le pone una guaza de pan y le dice, Elías, come. Que el camino es superior a tus fuerzas y lo envía a esconderse en este lugar. A la espera de que el Señor le muestre lo que tiene que hacer. Igual que Elías fue perseguido por nombre del Señor, nosotros estamos llamados a ser perseguidos por causa de Cristo. Y cuando la iglesia no es perseguida, puede ser por dos cosas. O porque todos se han hecho cristianos. O porque se está acomodando a la mentalidad de este mundo. Cuando nosotros como cristianos no somos perseguidos. O es porque toda la gente de nuestro alrededor es cristiana. O porque estamos viviendo en tibieza nuestra fe. O porque el Señor nos da una tregua para recuperarnos. Pero que sirva también de examen y conciencia. Nosotros decimos, Bienaventurado, aquí no le pase res. Cuando vemos un problema digo, a ninguno le pase. El Señor dice, no, no, no. Bienaventurado el que puede ver todas estas circunstancias sabiendo que Dios su Padre no se ha olvidado de él.